Venga pa'l davant, pa'l davant Y era una noche muy extraña, oh, 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 oh Y era una noche encadenada, oh, 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 oh Mi alma buscaba tu alma, pero nunca la encontraba Y ella siempre se escapaba y empezaba a volar Olvídate, hoy se acaba nuestra historia, niña Olvídate, que se quede en tu memoria, niña Olvídate, olvídate, olvídate Olvídate, hoy se acaba nuestra historia, niña Olvídate, que se quede en tu memoria, niña Olvídate, olvídate, olvídate Olvídate, hoy descubrí de mil cosas, oh, oh, oh Hoy le cantaré a las rosas, oh, 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 oh De mil canciones mil preciosas, de mil palabras mil historias De mil amores mil derrotas, y empezaré a volar Olvídate, hoy se acaba nuestra historia, niña Olvídate, que se quede en tu memoria, niña Olvídate, olvídate, olvídate Olvídate, olvídate Hoy se acaba nuestra historia, niña Olvídate, que se quede en tu memoria, niña Olvídate, olvídate ¡Señores ayeres, con Caracas, desde Caracas, ¡Señor Diego! Olvídate, hoy se acaba nuestra historia, niña Olvídate, que se quede en tu memoria, niña Olvídate, olvídate, olvídate Olvídate, olvídate Hoy se acaba nuestra historia, niña Olvídate, que se quede en tu memoria, niña Olvídate, olvídate, olvídate Olvídate Olvídate, olvídate Olvídate, olvídate Olvídate, olvídate Olvídate, olvídate 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 Y una gran mirada Puedo despertar Junto a ti en mi cama No me quiero marchar Cojo mi guitarra Y me pongo a cantar La dulce melodía Que me hizo enamorar Venga dos, por aquí Y ahora por aquí Y yo te quiero, te quiero, te veo por allá Y yo te quiero, te quiero, te veo por aquí Y yo te quiero, te quiero, te veo por allá Y yo te quiero, te quiero, ¡eh! Cuando estoy contigo Todo está genial Junto a mis amigos No los voy a cambiar Te miro a los ojos Y me pongo a rezar Y es que esta melodía Me hace recordar Oye, ¿cómo? Y aún es por aquí Y yo te quiero, te quiero, te veo por allá Y yo te quiero, te quiero, te veo por aquí Y yo te quiero, te quiero, te veo por allá Y yo te quiero, te quiero, te veo por allá Y yo te quiero, te quiero, te veo por aquí Y yo te quiero, te quiero, te veo por allá Y yo te quiero, te quiero, ¡eh! A ver esas palmas arriba Y ahora por aquí Y yo te quiero, te quiero, te veo por allá Y yo te quiero, te quiero, te veo por aquí Y yo te quiero, te quiero, te veo por allá Y yo te quiero, te quiero, te veo por aquí Te veo, te quiero, te veo por allá Te quiero, te quiero, te veo por aquí Te quiero, te quiero, te veo por allá ¡Gracias amigos! Gracias, buenos días Bueno